The Wild Project Y investigación realizada Pagada por The Grefg Por Facebook Ellos mismos pagaron esto Pues se confirmaba Que Instagram Solo estaba centrado en Instagram Que Instagram dañaba la salud mental De los jóvenes En una de las conclusiones se aseguraba que Ojo es muy fuerte Agravamos los problemas de imagen corporal De una de cada Tres mujeres Un puto 33,3 periódico De mujeres adolescentes Son mentalmente perjudicadas A nivel corporal Por Instagram La polémica además ha saltado porque Todos los grandes ejecutivos sabían de este informe Por supuesto Mark Zuckerberg Entre ellos Y Mark Zuckerberg Que ya sabéis que es un robot Es un robot además de plástico barato Yo los robots que me imagino Son mejores que Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg está como pasado ya de moda Es como un 2.0 Yo quiero ir ya por el 5.0 Pues Mark Zuckerberg Afirmó Delante del Congreso de Estados Unidos En esas imágenes Que se hicieron tan virales Con esa investigación De Facebook Pues que usar Redes sociales Puede tener beneficios Para la salud mental Cuando ya sabía esto Desde julio La red social Obliga a que las cuentas De menores de 16 años Sean privadas Pero Y eso lo añado yo Eso no implica Que una de 14, 13, 12, 10 años Siga viviendo Siga consumiendo Redes sociales De tías de 20 Que son falsas Porque 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 metéis unas trolas Que es que no tenéis vergüenza Tenéis vergüenza tío Pues Y se quedan caro En plan No puede ser eso Yo tengo 15 años La comparación Y estas tetitas Y tal Y esta tía Con 18 Esa que sigo yo Que parece que tenga 70 Pero Y con unas operaciones Esta grama amigos ¿Qué Jorge? ¿Cómo ves eso tú? A ver No hay nada que hacer Con eso Tú antes decías una cosa Fuera de cámaras Antes hablábamos Que nosotros A los investigadores En cursos de ética Porque tienes que tener Cierta ética Cuando investigas Sí Cuando se matan Las ratas No, no, no Caen pa' todos No, no, no Es cierto que yo sé De eso de animales Que yo hablo con gente Que trabaja con animales Y cuesta mucho Sí Poder acceder a un animal Pues te ponen Yo trabajo con máquinas Pero Siempre nos ponen El ejemplo de Facebook De Facebook no es ético Y aquí se ve ¿No? Más allá de eso O sea Obviamente No es ético Pero Es un negocio ¿Qué va a hacer? Cerrar Instagram Y las declaraciones De Mark Zuckerberg Pues Es que al final Todo es El business La cuestión Instagram Sí que Claro que tiene Estos efectos Pero Es algo que Por ejemplo No puede tener No tenían Los 80 O los 90 Una revista O la super pop O algo así Que al final Es compararte Con las series Al final Yo creo que No crea un problema Sino que es un problema Que ya estaba No pero solo una cosa Aquí hay una diferencia Con los 80 90 Principios de los 2000 Fíjate una cosa Tú cuando Por ejemplo Voy a poner una serie Que era como la típica De adolescentes De niñas Beverly Hills Sensación de vivir Que se llamaba aquí Sensación de vivir Que era pues La serie por antonomasia De las niñas Adolescentes Que veían a los tíos Y las tías Y vale Pero incluso en esa época Tú ahora miras imágenes Y son gente guapa Pero Asequible Son asequibles Tanto ellas como ellos Son gente guapa Es evidente Son actores Actrices Que han pasado un casting Pero son personas Asequibles Vete a Instagram Manolito72 Tiene un cuerpo De fibra Pura Pesando 90 Quiero que no te lo crees Eh Josefina12 Tiene Un Un culo Que el culo ese Parece una bomba atómica Tú O sea Unas tetas Luego Hacen al típico post Que eso se lo van a hacer En uno de los mil El cuerpo real Con la barriguita Tal Pero bueno Los 999 Siguientes Filtros El otro día Hablé de los filtros Que me quedé Alucinado O sea Eso Es verdad Es verdad Que siempre ha habido Gente guapa No hace falta ir a las series Mira Tú en clase tenías Gente guapa Pero es que esto ya es Directamente mentir ¿No? Bueno incluso Yo creo que Además la red social Te da como la obligación De compartir Como eres tú ¿No? Y yo creo que ahí es donde Le puede causar más problemas De que Jolín Yo tengo que mostrarme Tengo que hacer fotos Pero no soy tan guapa O tan guapo como esta Es que ya está Es que La chica que dice Yo no soy tan guapa como esta Es que la esta Tampoco es tan guapa como esta Esa es la historia Claro, claro Y luego yo Y los gustos Depende de la gente también Sí, pero hay ciertos rasgos Que son un poco estándar Es decir Un cuerpazo fibrado Con buenas curvas Es como Vale, sí Habrá gente que dirá A mí no me gusta A mí me gustan chicas Con muchas carnes Muy delgaditas Pero hay Varemos de belleza Un poco universales O sea Como decir que Brad Pitt Es guapo Es que es guapo No hay Luego habrá Yo conozco gente Que dice A mí no me parece atractivo Pero no se puede negar Que es guapo ¿No? A ti yo se basa Te da ansiedad Cuando Jordi Wilde Subió una foto desnudo En las Maldivas ¿Cómo? El culo, eh Es verdad Y lo pusiste en YouTube También en la miniatura Amigos Y ahí sí que no hay ningún filtro Es real todo Eso es real, amigos Aquí no hay filtros En The World Project No existen los filtros Existe la realidad absoluta Claro que sí No, los tíos no tenemos tantos Pero también hay, eh También hay Talizan la piel O sea que yo que Ah, filtros No, no, no De compararse Ah, no, eso es una Es que compararse No llega a ser malo Porque es que es imposible No compararse Incluso por la calle te comparas Pero el problema es que Esto es un caldo de cultivo De mentira Ya era mentira Ya vendemos la mentira Tú, mira Ya hay una cosa muy clara El porcentaje de gente guapa Está en un episodio De Seinfeld Se hablaba El porcentaje de gente guapa Del mundo es bajito Gente atractiva guapa Es bajito Vamos a ser reales Vete a un centro comercial Uno de cada diez Vete a un centro comercial Vete, vete Vete y camina 84% de gente guapa ¿Qué pasa aquí, mi brother? ¿Esto cómo puede ser? Aquí que es feo es porque quiere No puede ser eso Eso es crear una mentira No, y una cosa es compararse Pero la otra es la competitividad Y yo creo que es Sobre todo en menores Que es lo que decía la noticia Pues claro Se ven La Su amiga O la conocida de la clase O del pueblo Que se está haciendo famosa O tiene muchos likes Y dice Yo Es muy bestia Las frases del estudio Son muy tajantes Son muy También había algo Aparte de ansiedad Y todo eso Algo de suicidio Pensamiento Suicidad ¿Tú qué harías? ¿Tú Cómo limitarías esto? ¿Alguna vez lo has pensado? Bueno Primero Y ya Si lo pones mayores de edad Pues ya de esto Se te acaba un poco Porque yo creo que ¿Pero si sigues siendo menor viéndolo? Pues yo creo que tiene mucho efecto El que te compares con gente cercana Que por ejemplo Aunque veas a la chica del instituto Cada día El hecho de que suba fotos con filtro Y que quede súper bien Y que sea súper fotogénica Igual es más importante para ti Que luego cuando la desnudo Que es que ha hecho Hans Ah no En persona No Quiero decir Que el hecho de que sea una Yo solo Lo hemos hablado aquí Yo creo que hay una nueva moneda Criptomonedas Hay una nueva moneda Que son la aceptación social Se llaman likes Se llama como tú quieras Pero es Una moneda Es así de claro Es una moneda que existe Es una Es algo tangible ya Antes no Ahora es tangible Porque tiene números Sí Entonces Lo cuantifica Lo cuantificas Cuantificas lo que gustas a la gente Eso es tremendo No lo que es realmente Tú puedes tener un insta Y haces una foto maravillosa Bonita de un paisaje Y eres influencer Y dices Hostia no tiene likes Y luego No lo vas a hacer más Y te pones cagando Y tiene muchos likes Y dices Esto que es Y hay gente que le influye mucho Esta Esto mentalmente Sí Y de inseguridades Entre ellos Y ellas Que es tremendo Volvería otra vez a lo mismo Control de DNI Para tener internet Lo que Lo que Lo que provocaría con esto Es que si no eres Mayor de edad No tienes Eso ya Es imposible Ojo Son cosas imposibles Lo que voy a decir ahora No es la solución Porque no se puede hacer Y que si tú eres menor No publicas Y si tú eres menor No puedes ver mayores de edad Y lo de no retocar No puedes ver mayores de edad No puedes ver mayores de edad No puedes ver mayores de edad No puedes ver mayores de edad